Se ha pillado ¿Qué quieres? No, 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 está llamando ¿Tienes granadas? ¿Para qué quieres una granada? ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero te ayuda? No, no, sal corriendo, están locos, tío Escucha una cosa Vamos sin nada de momento Claro, vamos a mirar Vamos a ver qué hay Y luego volvemos Cogemos la chaqueta, mochila Vale Sobre todo para que no nos roben Si nos preguntan decimos que no tenemos nada Vale A lo mejor hay algún delincuente ¿Qué otro? Pero vives al apocalipsis Todo está lleno de delincuentes Bueno, sí, también es verdad Vale Pues cierro el coche El otro día Stavio me hizo el puente, tío Se llevó mi coche y el capullo me hizo el puente Pero sigue funcionando bien y tal Sí, arranca con esto Pero tiene los cables puestos Ah Me coge el coche Entonces ahora lo tengo que aparcar A un kilómetro de la nave Y le pongo una cadena Pero tú lo ves normal Le tengo que poner una puta cadena en el volante Para que no me lo robe Pero yo luego que pregunto ¿Por qué te hizo el puente? Para llevarse a un zombie que se encontró Que le pidió el científico de los cojones ¿No tiene un coche propio? Sí, pero usa mi coche para estas mierdas ¿Para qué va a meter a un zombie en su coche? Y mancharlo del desastre Claro, mejor manchar el tuyo Claro Tiene muchos camiones militares y cosas, ¿no? Sí, y una zona chilaz con cachimbas también Ah, y barbacoas Qué chulo, tío Ah, pues hay bar aquí Pedimos algo de comer No tengo mucha hambre Desde que me has asesionado a comer piña por alguien Pero aquí hay que usar dinero No deja la munición en el coche Pues ya sabes, vale y tal A ver cuánto te cuesta Tú tienes cosas aquí para cambiar, ¿no? Los collares ¿Los collares? Ni te acerques a los collares ¿Para qué quieres esto? Postureo todo, todo postureo Pues yo esto porque me gusta Por una cosa que se llama estilo, chaval Eh, y esto elegancia Tienen aquí todas las armas y tal ¿Ruby? Sí, sí, un momentito Que no te he encontrado, tío Me ha asustado Ya, coño, me ha dado un apretón Me ha dado un apretón ¿Y qué quieres? Es que hay mucha gente armada, tío ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por la munición Y empezamos a negociar Y nos vamos a nuestra puta casa? Sí Te noto nervioso ¿Por qué estamos rodeados Y he dejado mis pistolas en el coche? Que ya te he dicho Que no pasa nada Que no pasa nada Si no pasa nada Vamos, cojo mis chaquetas Cojo mis armas Y coge las balas ¿Quién sabe? A lo mejor cambias dos balas por una pera Mira un quad Oye, por cierto ¿Al final plantaste fresas? No, porque no es temporada, tío Joder ¿Quién uno de estos, tío? Pues yo creo que por dos pistolas No te lo van a cambiar No sé si te iba a decir ¿Por cuánto nos cambian uno de estos? ¿Tú tienes un lanzamisiles? ¿Qué dices? ¿Te crees que vivimos en Fallout? Uy, ojalá Yo me gustaría hacer mi asentamiento ¿Cómo molaba ese juego? Ahí tan fácil ¿Tienes chatarra, pun? Toma, una casita Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me llevo ya las pistolas? No, no, no Yo te diría incluso De esperar un rato en el coche Si no te has echado la siesta Echar de la Porque veo que todavía No han llegado comerciantes Que solamente hay mercenarios O sea, si te has dado cuenta Todos tienen armas ¿Quién me ha hecho la siesta? Rodeados de soldados No ¿Estás dentro de un coche? Nos quedamos en el coche Pero vigilando Vale Esperamos a que vengan los comerciantes Sí, va a ser lo mejor ¿A qué hora abren las tiendas? No lo sé Según hayan viniendo Se van poniendo en mesas Y van ofreciendo lo que tienen Tío, se me hace rarísimo ¿Quieres ponerte tú de comerciante? Se me hace rarísimo Pensar en tiendas De comerciantes En medio del apocalipsis Claro, tío O sea, tú coges lo que tienes Lo pones encima de una mesa Y dices ¿Esto por tanto qué tienes? Hostia ¿O lo valoro en tanto? ¿O tú qué tienes? A ver Tú dices Venga, tengo estas pistolas ¿Y nos dejarán? ¿Yo puedo hacerlo? Puedes probar, sí, claro Pides una mesita y tal Aunque hay algunos que Pero habrá que pagar impuesto Por estar Tienes que dar algo a cambio, obviamente Yo qué sé Tienes dos pistolas Y tantas balas A lo mejor Cinco o seis balas Y me monto yo aquí mi mercadillo Claro, mira Ostras, pues es que yo siempre estoy buscando estos sitios, tío ¿No ves qué me pasa el día negociando? Pues en vez de negociar con una loca El otro día me encontré una loca que casi me mata Ah, sí Qué raro Compartimos la munición Pero era muy maja Qué raro en ti que no te quieras matar Lo raro es que por culpa tuya no quieras matar a alguien No miro a nadie Hablo ¿A quién están secuestrando siempre? Tú, porque te dejas secuestrar Yo, sí, me dejo, me dejo ¿De quién fue la idea de meterme en una fortaleza? Tuya En una fortaleza de WRG Tuya, se te ocurrió a ti Llena de soldados Oye, vete con cepillo ¿Qué eres el chico de la limpieza? Se te ocurrió a ti, Rubi No, no fue idea mía Yo no lo recuerdo así Yo y J Recordamos que se te ocurrió a ti Nosotros diciéndote No, Rubi, no lo hagas No lo hagas Excusas Vamos a intercambiar este por Granada Vale Es aquí, ¿no? Sí, 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 aquí, aquí Gente, ¿ha robado una chaqueta? Calla, coño ¿Ha cogido presta? ¿Por qué siempre tienes que robar chaquetas? ¿Eh? ¿Has ha pillado? ¿Qué? ¿Nos ha pillado? No, 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 nos está llamando ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué queréis? No, que esta chaqueta No, 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 esta es... Es tuya ¿Qué cojones de aquí? Venimos a negociar A negociar el que Pues mira, ¿qué nos ofreces? ¿Qué tienes por aquí? Pues mira, tienes de casi todo Nada más que hablar con mi colega Y él os da lo que queráis ¿Tienes granadas? Granadas ¿Para qué quieres una granada? Para romper cosas Para romper cosas Te va a romper la mano A ver, esto es un puesto de comercio Nosotros tenemos munición ¿Tú tienes granadas? Tengo algo por aquí Lo cambiamos y ya está Que no pasa nada Granadas quieres ¿Pero qué os pasa? Que os veo muy asustados No, no, asusta a ninguno No, no, no Coño, ¿qué haces, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué susto nos ha hablado, joder ¿Qué hacéis por aquí? Nada, eh... Comercial Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas cosas ¿Lanzamisiles? ¿Lanzamisiles? Que no, a ver Céntrate Granadas ¿Tienes granadas? Granadas, sí ¿Cuántas quieres? ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás currando acá? Pues aquí, currando Así que si necesitas cualquier cosa Pues... Granadas Granadas ¿Tengo munición? Sí, porque lanzamisiles no me deja Tengo 10 milímetros y de 38 Vale Pero no, no es todo No es todo ¿Cuántas granadas tienes? Vamos a ver las que quedan Vale Pues entonces no me has dado las granadas ¿Perdón? Entonces no me has dado las granadas ¿Oye, es colega? Es colega, sí A ver, tío Va por libre Venimos a negociar Yo me quedo las granadas Y os vais vivos Es una opción Comercial duro, eh Puedes ir muertos Y yo me quedo la granada igual Creo que este trato no está... Enséñale la bomba O me devuelven mis granadas O volamos todo por los aires Porque está esto y no lo ves Pero yo es que tengo una bomba, eh Tiro de la correa y explotamos Para, para, para Que no, que no quiero morir ahora No, tranqui Sabe, que somos colegas de toda la vida Vale, déjalo Me tenéis que contar qué hacéis por aquí No sabéis la que se va a liar aquí Tú también nos tenéis que contar No sabéis la que hay aquí liada, ¿no? Pues esto es para comerciar y poco más Sí, sí, sí Yo que vosotros no estaría por aquí dentro de un rato Pero sois colegas, ¿pasa algo? No, no pasa nada ¿Pero podemos negociar? Sí ¿Puedes darnos granadas y nos vamos? ¿Nos podemos ir? Esa es la pregunta Os podéis ir, sí, cuando queráis Sabéis que conmigo no hay ningún problema Vale, pero a cambio de todas esas balas ¿Cuántas granadas nos das? ¿Con dos? ¿Tienes bastante? Hombre, un poquito, cuatro o cinco No, 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 no La mitad de eso por cinco granadas La mitad de aquí La mitad de eso Son por lo menos cinco cargadores De cada una ¿Cinco granadas necesitáis? Sí Sí Que funcione, que exploten, que maten Perfecto Que si están defectuosas luego sabemos dónde encontrarte Si están defectuosas procura que no te exploten en la mano Un chaleco de estas también ¿Pero tú qué te crees que es el corte inglés esto? Son mucha munición, tío La munición no se encuentra fácil Mira, porque nos conocemos de hace bastante Bueno, yo no tanto, pero tú sí Cinco granadas Que la munición está mojada Negocio del siglo, tío Negocio del siglo Tú no digas nada de la chaqueta, cállate, coño Era broma lo de la chaqueta, es suya Sí, es mía, es mía Vale, ahí tenéis Pero me quedo en la chaqueta No, 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 la chaqueta no, que hace frío La chaqueta es suya de toda la vida La chaqueta es mía Toma, guárdalo, zape Dime Oye, tú esas máscaras, ¿me puedes dejar una de esas? Mira, a ver, cógele la M Creo que le... Es de confianza, es colega Sí, bueno... Estás aquí, es algo Ahí más o menos ¿Te ayudo? Sí, 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 no Tira una granada Que tira una granada No, 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 no Tira una granada, estás loco Vale, no, por si acaso te tenía retenido en contra de tu voluntad Tienes que tener cuidado Sí, 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 nosotros tenemos cuidado Nos vemos Vale Déjalo, al final Nos podemos ir Gracias, no la necesito Tened cuidado Vale, y tú también Si necesitas algo, háblame por cualquier Hecho Vale Hostia, tú me llamas una tienda Entra Buenas Hola Ostras, esta tienda mola más Hola Buenas, ¿qué queréis? Necesitamos granadas Granadas Balas, balas, no Pero, no lo sé Algo en concreto Armas Armas ¿Tenéis prisa? ¿Vais a cerrar o algo? Pues mira, yo ahora mismo estoy buscando parches porque me ha roto el pantalón Ah, sí, sí, mira Muy buena, tío Ven conmigo Por aquí tengo armas Ven, mira, enséñale tú las armas que tenemos No, no, parches, parches Armas ya tenemos Te buscan Mira, tengo cuadradas Ah, también tengo, mira, tengo camisetas Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Socorro ¿Quién eres? ¿Eres de los buenos o de los malos? Soy de los buenos Corre Corremos bien Te ayudo Te rescato ¿Te vienes con nosotros? No, corre, corre Pero te ayudo No, no, sal corriendo ¿Y con calaveras? Vale Están locos, tío Rubi Que me está llevando el coche a la grúa Los malos Militares, militares Tenemos que huir Que tienen un tío amordazado ¿Qué amordazado? ¿Qué dices? Ojalá las armas, yo vigilo Hay gente ahí reunida Eh, pero flauta, cállate la boca Corre, corre, corre ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?